¿Quién dice? ¿Quién me dice? Yo ya estoy, ¿ah? Yo también. Mi madre es cansada. ¿Hacemos el aplauso? Sí, tienes que hacer. Vamos a hacer el aplauso. Uno, dos, tres. ¡Claro! ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? The things I thank you before I sleep My thoughts they lie You are just my empty dream Will I ever feel your love? Will I ever breathe your desire? Cause I could wait until you desire But it hurts us Waiting it hurts us It hurts when yesterday you held my hand It hurts when you disappeared for a while It's when I try to know if your heart is mine It hurts to accept that you don't think about me You say you do, but you don't act like you mean I Will I ever feel your love? Will I ever breathe your touch? Cause I could wait until you desire I'm sorry, but it hurts when you need us Waiting it hurts Dreaming it But love Hards So why Don't we Hards Hards